Tu te llevaste de mi Todo el calor de mi piel en tu piel Tu te llevaste de mi Los años que me quedan por vivir Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita Te has burlado de mi fe Y mi confianza Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita No quiero verte en el camino del fracaso Porque lo juro que a Dios Le entrego tu vida Maldita nena, maldita nena, maldita Se enteras de amor que a ella le negaba Tu te llevaste de mi Todo el calor de mi piel en tu piel Maldita nena, maldita nena, maldita Te has burlado de mi fe Te has burlado de mi fe Y mi confianza Maldita nena, maldita nena, maldita nena, maldita Maldita nena, 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 maldita nena Gracias.